La Procuraduría Federal del Consumidor en este año no ha aplicado sanciones a los negocios que se establecieron en los parques Quintana Roo y Benito Juárez para las fiestas del carnaval. El año pasado los comerciantes no respetaron las disposiciones de la Profeco y fueron sancionados con fuertes multas. No, por el momento no hemos tenido reporte alguno de algún abuso, lo cual también es importante porque quiere decir que el trabajo preventivo está funcionando. Hay que recalcar que se tuvo reuniones previas con todos estos comercios, venta de alimentos, a fin de que se evite cometer irregularidades que fueron detectadas el año pasado. El año pasado estuvieron vendiendo y cambiando, tomando el tipo de cambio del dólar como querían, se estuvo cobrando la propina obligatoriamente y esto sí me gustaría recalcarlo no sólo por los turistas que nos visitan, sino por cualquier ciudadano. También recalcarle que la propina es algo que uno da voluntariamente, no nos pueden exigir que demos, aportamos cierta cantidad por el servicio. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias por ver el video.